Nos acompaña en el set de La Hora Hola, un actor colombiano muy conocido en Estados Unidos y América Latina por sus actuaciones en cadenas como Nickelodeon y Telemundo. Y este año nos sorprenderá con un papel en el séptimo arte. Para contarnos más de su exitosa carrera, está con nosotros Mauricio Henao. Bienvenido. Hola, hola. Gracias por la invitación. Y sé que estás despertando muchos suspiros hoy aquí en el set. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahorita pues tranquilo, un poquito de vacaciones antes de empezar. Vienes de Colombia, vienes de tu tierrita por lo que me has contado. Sí, vengo de Colombia, no precisamente de vacaciones. Te estaba contando que me sacaron aquí unas wisdom teeth, unas cordales. Ya eres más sabio. Y pues creo que si hablo sí es porque ya saben. Pero estás bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trató tu tierrita? Ay, bien, me encanta. Ya sabes que Colombia lo recibe uno con los brazos así abiertos. ¿Eres de Armenia? De Armenia, sí. Saliste de tu país a los 12 años, te fuiste a vivir a Nueva York. ¿Cómo fue esa transición para ti de pasar de Colombia a los Estados Unidos? Sí, bueno, fue una transición bastante difícil, diría yo. Ha sido un país que me ha recibido también con los brazos abiertos. Y desde muy pequeño nos mudamos de Colombia porque en esos años la violencia de Colombia y todo esto y mi familia quería una vida más segura para sus hijos en ese tiempo, mis padres. Y pues sí, básicamente me críe aquí en Estados Unidos. Voy mucho a Colombia, todos los años voy a Colombia. Eso sí, no lo puedo dejar de hacer. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas allá a comer, supongo? Tú sabes, la comida, la comida, por mucho que la tengamos aquí en Estados Unidos, pues obviamente vas allá y todo es más orgánico, más fresco, más delicioso.